No me va a caer chino tío, no me va a caer chino tío No me va a caer chino tío, no me va a caer chino tío Y tú quieres pisarme aú aú Uey Raputín, ya eso no está, tú bailando así sin gilet en la boca No manito, pa yo quedarme como dicen la gente, sin pelo en la lengua Oye ahora loco, eso lo dice la gente que no tiene miedo de decirle la verdad en su cara Ah, yo pensaba era porque se ponían la gilet en la boca, eh No, no, es verdad que tú no sabes de este baile, aún te falta mucho por aprender Pues enséñame tú, que es lo que tú dices, dime, aceptas ¿Que te enseñe yo? No, yo no, yo no te puedo dar mi truco Oye ahora, será eso una gran cosa, ven dime, ¿cómo que se pone la gilet en la boca? Mi amigo, ya yo le dije a usted que no, y bye, que despegué Me quedé pegado, 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 me quedé pegado Yo andaba volando plato y brillando la benzina y me di turismo Mierda, yo tengo que aprender ese truco con la gilet en la boca pa no quedarme atrás Y así aceptar Me quedé pegado, me quedé pegado, me quedé pegado, me quedé pegado Un disco mío que no suena en la bocina porque yo tengo el riquete que en los cueros le pagina Un malandro, un malandro, un solo malandreo, un solo malandreo, un solo malandreo, un malandro, un malandro Un solo malandreo Guayubosqui, ¿y cómo que se hace eso con la gilet en la boca? ¿Tú quieres saber cómo que se hace eso? Claro, claro, yo quiero aprender, yo no me quiero quedar atrás pa' rubarme la trunchita de la 42 Está bien, pero si te pasa algo no es mi culpa, oíte No, tranquila, no te preocupes por mí, dale, enséñame Está bien, aquí voy Lenny, ponle el bajo que sé que tú la pones Tranquila, tranquila, tranquila Listo ¿En serio? Y así es que tú pienses enséñame sin decirme introducciones Bueno, aquí voy Un malandro, un malandro, un solo malandreo Advertencia Niños y niñas, no intenten esto en casa Este video fue realizado por profesionales, gente con experiencia en lo que hace Este video lo hicimos con el fin de entretenerlo y que se diviertan Pero no intenten esto en casa